Moussa Sibide, jugador del Deportivo Guadalajara, ya no sabe qué hacer para solucionar su angustiosa situación en el club alcarreño. Según ha denunciado con un escrito que ha hecho público en medios locales, no cobra desde octubre por lo que no tiene dinero para comer, y ante la petición a la directiva para que le deje marchar, solo ha recibido negativas. El de Mali, que lleva 13 años en España, asegura que se siente, un esclavo. Moussa relata la situación insostenible que vive en el Guadalajara, que no le paga desde el mes de octubre y le debe varias primas por partidos. Explica que ha pedido la baja pero que el club no está dispuesto a dársela. Me dicen que tengo que seguir entrenando, que tengo contrato. Les explico que no tengo dinero para comer y me dicen que pida ayuda a los amigos. Ni siquiera se preocupan de lo más mínimo, tener cubiertas mis necesidades básicas, relata. Estoy dispuesto a perdonar la deuda que tienen conmigo y olvidar de una vez esta pesadilla. Tengo clubes interesados en mí que pueden darme una estabilidad económica para poder seguir disfrutando de este deporte, además de no ser un gasto para mis padres, asegura. El futbolista, que solicita la intervención de la Asociación de Futbolistas Españoles, AFE, y de la Federación, asegura que se siente, esclavo, ya que no me dejan abandonar un club que no cumple su parte del contrato, quizás muriendo de hambre puede que me dejen libre. Moussa finaliza avisando de que si no le dejan jugar al fútbol se volverá a su casa a cuidar de sus hermanos, así al menos mis padres tendrán un gasto menos y seré feliz junto a quienes me quieren. Carta que ha enviado a arroba canalgudeportes el jugador del Depor Moussa a través de su red social arroba musa11 denunciando su situación en el club y anunciando su deseo de marcharse epic.twitter.com barra scwgkq7horaac.